El mercado orgánico es un potencial enorme para el Paraguay, creería, por ejemplo naranja orgánica es muy requerida en todo el mundo, también el pomelo y para pequeños productores y también para productores más grandes es muy trabajoso en el sentido de que bueno, si querés tener mucho rendimiento es casi imposible tener orgánico eso porque no podés usar ningún tipo de protectores que son los agroquímicos, no podés hacer ninguna fertilización ni siquiera química, entonces se complica bastante el cuidado, los rendimientos son bajos, pero es un nicho de mercado muy interesante, nosotros vendemos el concentrado y el aceite orgánico a mercados muy específicos en el mundo, todavía la fruta orgánica no ha de tener el valor acá en Sudamérica que lo tienen en otros lugares como en Europa o en Estados Unidos, donde se busca mucho frutas y verduras orgánicas, entonces es un proceso de ir conociendo cuál es la diferencia, nosotros por ejemplo lanzamos un néctar orgánico, teníamos de pomelo, de emburucuyá y de naranja, hoy en día el mercado local estamos solamente con el de naranja, pero si vendemos los tres sabores con la marca uruguaya, a Uruguay por ejemplo, porque ahí también ya hay un mayor conocimiento sobre lo que es orgánico y mantenemos nuestro néctar orgánico, acá creo que está empezando, ya hay hierbas orgánicas y otros productos, entonces es cuestión de tiempo ir acompañando y es una oportunidad muy grande para los pequeños productores justamente porque ellos no utilizan muchos insumos de por sí y es cuestión de ser muy estrictos en qué se puede usar y qué no, no que por descuido o por una decisión rápida decida usar algún tipo de químico y después teníamos que hacer orgánico, después ya se pierde, o sea que esa rigurosidad tiene el tema orgánico porque se hacen análisis de pesticidas en los productos y tiene que estar cero, entonces es muy trabajoso pero haciéndolo bien tiene un mercado interesante y Paraguay como no tiene mucho volumen de producción Paraguay por la superficie misma no es como Brasil o Estados Unidos, entonces encontrar esos nichos de cualquier producto de calidad en el mundo para Paraguay es muy interesante porque un nicho para Estados Unidos o Europa o Asia para nosotros es un supermercado ahora y eso creo que es un potencial interesante para Paraguay